En su tiempo, este cuadro causó un gran revuelo, y provocó la indignación del público. El artista, un joven John Singer Sargent, tuvo que irse de París al ver que, tras pintar este retrato, comenzaron a escasear sus trabajos. ¿Por qué todo este revuelo? ¿Qué esconde el retrato de Madame X? La razón del escándalo fue la representación de la dama. Su perfil altivo, así como su vestido negro, el cual mostraba sus brazos desnudos y su escote, fueron considerados por el público de la época como algo inaudito, más allá de los límites del decoro. Muchos críticos hicieron hincapié en lo indignante que resultaba que uno de los tirantes de la dama estuviera caído. La modelo se vio avergonzada ante la crítica voraz, por lo que exigió al joven artista que retirase la obra. El autor no retiró el cuadro, pero repintó el tirante de su vestido y cambió el nombre de la pintura a Madame X, para evitar que la modelo viera dañada su reputación. Treinta años después, el artista vendió la obra al Museo Metropolitano de Nueva York, donde comentó, supongo que es lo mejor que he hecho, además de pedir que el museo ocultara el nombre de la dama. Hoy en día, esta obra es considerada uno de los mejores trabajos del autor, un retrato que desafió los estándares de belleza y decoro de la época, resultando en críticas y burlas por parte del público, pero que, con el paso del tiempo, acabó siendo considerado un icono de la historia del arte.